¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Espero que hayan amanecido muy bien el día de hoy y sobre todo bendecidos por el Señor. Demos gracias a Dios que estamos llenos de salud en compañía de nuestros familiares en casa y por ello siempre tenemos que ser muy agradecidos. ¿Ok chicos? Les saluda su maestra Paola Reyes Zorrilla y el día de hoy en el curso de religión vamos a hablar de un tema muy importante. Recuerdan que la clase pasada hablamos de la Sagrada Familia, ¿verdad? Hablamos de cómo Jesús nació en un vínculo de amor, en un hogar lleno de esperanza, de creer en Dios. Ahora en esta clase vamos a hablar acerca de cómo fue creciendo Jesús, luego que nació, qué fue lo que hizo en su niñez, cuando ya fue adolescente, joven y hasta que se convirtió en un gran adulto. ¿Ok chicos? Entonces atentos al video. El tema es Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muy bien chicos, aquí Jesús, el Hijo de Dios, así como tú, también fue creciendo en estatura, ¿no? Quiere decir en tamaño y se fortalecía con la sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Se fortalecía en sabiduría, ¿por qué? Porque mientras él iba creciendo, iba volviéndose más sabio. ¿Gracias a quiénes? Gracias a sus padres que le inculcaban y le hablaban mucho acerca de la palabra de Dios. Y también crecía bendecido. ¿Por quién? Por su padre. Por su padre Dios. Ok chicos, entonces continuamos con el video. Atentos. El padre de Jesús, José, trabajaba en su taller y hacía pues los trabajos de carpintería, ¿no? En puertas, con la madera. Entonces Jesús desde pequeño estaba ahí con él aprendiendo para poder ayudarlo. Claro que porque era pequeño quizás no hacía los esfuerzos como los hacía José, pero él tenía la intención de apoyar a su padre y lo ayudaba conforme a sus posibilidades. Como todo niño, como todo niño Jesús también aprendió a leer, iba a la escuela, ayudaba en la casa, ¿no? Y también jugaba y se divertía como todo niño, así como ustedes ahora juegan y se divierten con sus juguetes o con sus juegos de computadora, no sé. Claro que en ese momento Jesús no usaba una computadora, pero sí jugaba porque era un niño y se tenía que divertir. Pero sobre todo Jesús desde niño siempre se comunicaba con su padre, con Dios. Él siempre rezaba y después de rezar él se sentía muy feliz y agradecido. Entonces él tenía un compromiso con Dios. Hoy yo quiero rezarte también para pedirte que esté siempre conmigo, mi querido Jesús. Es el compromiso que nosotros siempre debemos de tener en cuenta. No solamente nosotros debemos de orar cuando nos sintamos que estamos en peligro o cuando tenemos miedo. Tenemos que orar siempre, no solamente para pedir, sino también para agradecer. ¿Por qué? Para agradecer que tenemos a nuestros padres cerca, para agradecer que tenemos un techo, una cama donde dormir, un alimento que llevarnos a la boca. Porque como ustedes saben, en la actualidad estamos pasando por una pandemia muy terrible que ha afectado a todas las personas. Y hay mucha gente que no tiene en estos momentos que comer, que no tienen un lugar donde vivir. Y sin embargo nosotros sí y por ello debemos de ser agradecidos con Dios. ¿Ya chicos? Muy bien, seguimos. Cuando Jesús ya empezó a crecer y se volvió adolescente, él continuó trabajando en la carpintería de José y se ocupaba de las cosas que se hacen en el taller. Él no era como otros jóvenes, quizás en la actualidad, que les gustaba salir por aquí con amigos, pasear, ¿no? Él más se dedicó a apoyar a sus padres y a orar. Eso era lo que hacía Jesús en su adolescencia y también apoyar a su prójimo. Jesús tenía muchas virtudes. Una de ellas era humanitaria porque él era muy humano. Él, si veía alguna persona que necesitara ayuda, él brindaba su mano, le daba la ayuda necesaria. Era sabio porque le gustaba ir al templo a orar, a escuchar a las otras personas que también tenían cosas sabias que contar, que decir. Y a él le gustaba demasiado eso. Era un ejemplo, un ejemplo de hijo. ¿Por qué? Porque apoyaba a sus padres en las tareas del hogar, no solamente a José, sino también a María. ¿No? Y también una de sus virtudes, el amor. El amor hacia el prójimo, el amor a sus padres y el amor hacia Dios. Jesús tenía muchas virtudes humanas. Crecía en estatura y se fortalecía. Nuestro amigo Jesús es modelo de ejemplo a seguir. Ven aquí, Jesús ya está más grande, ¿verdad? Ya está más jovencito. Entonces, él era muy cariñoso con sus padres y sobre todo los apoyaba en las quehaceres del hogar, pero también tenía sus responsabilidades de ir a la sinagoga, que es como ir al colegio, ¿no? Y escuchaba la palabra de Dios y se fortalecía cada día más. Ya conforme Jesús fue creciendo y fue siéndose más joven, él predicaba la palabra de Dios. Él iba, él a los lugares que iba, hablaba en parábolas acerca de la palabra y de la promesa que tenía su padre Dios para con todos nosotros. Entonces, él así fue creciendo, fue haciéndose más joven. Y como ya sabemos una de sus virtudes, siendo humanitario, apoyando al que más lo necesita, con cariño, con amor y sobre todo llevando la palabra de su padre Dios. Y pues, queridos alumnos, Jesús creció, se formó un gran hombre, un gran líder que llevaba la palabra de su padre a todos los lugares donde él iba. Entonces, yo quiero que ustedes tengan en cuenta algo muy importante y es un mensaje que él quiere hacer llegar a todos ustedes. Atentos, por favor. Jesús es nuestro verdadero amigo, nos ama incondicionalmente, no importa cuál sea nuestra condición, nos acepta con todos nuestros defectos. Él es nuestro amigo fiel. Jesús, solo nos pide algo muy sencillo, mis queridos alumnos, que les abramos nuestro corazón. Eso es lo que nos pide Jesús, que abramos nuestro corazón hacia él, que pidamos y que lo imploremos siempre. No solamente, como les decía en un inicio, rezar y orar para pedir algo, sino también para agradecer, para agradecer que cada día que pasa abrimos nuestros ojitos y estamos vivos y estamos sanos. Eso es lo que debemos hacer, más en estos momentos que estamos viviendo tan difíciles para toda la humanidad. Solamente él es el único que puede parar esto. Él es el único que con todas las oraciones de las personas pueda decir basta ya que se termine esta pandemia y podamos volver a nuestra vida normal. Pero ahora no volver como antes, sino volver renovados de alma, de espíritu, volver renovados de ser otras personas más compasivas, más caritativas, más apoyando a nuestro prójimo y no siendo tan egoístas. Mis alumnos, esta es una nueva oportunidad que Jesús nos está dando para ver si nosotros vamos a poner de nuestra parte y cambiar para ser mejores, mejores personas de mejor, de un noble corazón. Entonces, mis queridos chicos, yo solamente les pido que tomen como ejemplo a Jesús. Miren, desde que nació su niñez, su adolescencia siempre fue muy respetuoso con sus padres, cariñoso, ayudando en las labores del hogar, predicando a la palabra de Dios, orando. Entonces, así tenemos que formar nuestra vida, ser el ejemplo de Jesús. Nosotros copiemos lo bueno, alumnos, lo bueno, no lo malo. Hay que copiar a Jesús como era él, con sus padres. Entonces, chicos, eso ha sido todo hasta el día de hoy. Espero que en la próxima clase podamos nuevamente reencontrarnos con el favor de Dios. Y ahora voy a pasar a explicarles la tarea. En el cuaderno de religión, ustedes van a escribir dos compromisos que puedes realizar para demostrar el ejemplo que sigues a Jesús. Solamente dos. Miren que Jesús ha hecho varios y hace varios. Pero ustedes tienen que escribir dos compromisos que puedan realizar para demostrar el ejemplo que sigues a Jesús. Ok, chicos, y también van a dibujar la imagen que más les gustó del video de la vida de Jesús que hemos observado aquí. Ok, entonces conmigo es hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho. Les envío un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Hasta la próxima clase.